Comienzan ya Burbujas van que se deslizan locas Y acarician las rocas que forman la cascada Se ven brillar luciérnagas celosa Que con la brisa goza del bello panorama Bajo el palmar a solas lo contemplo Esperando mi amada Que ha de llegar al sitio donde espero Cantando mi tonada Ven hacia mi Que el deseo de sentir Tu calor me devora Yo soy feliz Al recibir de ti Tu aliento que enamora Yo soy feliz Al recibir de ti Tu aliento que enamora Quiero teñir Tus labios con el rojo De sangre de mis penas Y hagas morir En mi alma los escombros Que quedan de mis penas Y hagas morir En mi alma los escombros Que quedan de mis penas Para las niñas Karen Margarita Puerta Y los hermanos Pineda A regocer En Bayorupal El juguetear De peces en la playa Alborotan las algas Sobre el agua dormida Que hacen formar La imagen encantada En las arenas blancas De fuentes cristalinas En el soñar De las plantas esquivas Todas tus nombres gritan Porque eres la más bella Del más allá Una voz exquisita Dice que eres la misma Diosa de las doncellas El tiempo va Haciéndose más bello Al avanzar la noche Porque al llegar Mi negra junto a ellos De amor habrá un derroche Te vi venir Y un noble ser afín Te dio la bienvenida Y yo sentí Que tú eres para mí La fuente de mi vida Y yo sentí Que tú eres para mí La fuente de mi vida Al estrechar Tu cuerpo entre mis brazos Estuve tembloroso Porque al besar Tus labios me embriagaron Y allí encontré reposo Porque al besar Tus labios me embriagaron Y allí encontré reposo ¡Eres linda! ¡Eres linda! ¡Eres Eugenia!